Muy buena respuesta, hasta ahora que son las 11 y pico de la mañana ya van 60 animales, así que estamos muy contentos, la gente se ha acercado, se acercó con su perro, con su gato, también gente a consultar, lo que es bueno, hemos traído acá la gente administrativa que también aporte, digamos, a evacuar consultas, atención a la gente, y la verdad muy contentos con la respuesta y festejando, por supuesto, el Día del Animal. A partir del día martes vamos a estar acá en la vecinal de Sismográfica, como todas las semanas, en forma continuada, que estamos castrando animales a partir de los 6 meses, ya se pueden castrar, hembras, machos, así que bueno, esperamos a todos los vecinos que se acerquen de la zona, sobre todo zona norte, que les queda la zona también del Roque González, hay mucha concurrencia de esa zona, así que estamos acá esperándolos a todos desde las 8 de la mañana a partir del martes hasta el viernes. La otra semana ya estamos en radioestación. Es fundamental castrar para terminar un poco con esta sobrepoblación que tenemos de perros y gatos en la ciudad, así que es muy importante que se acerque la gente a castrar con su perro, con su gato, con el perro comunitario, con los perros a través de las proteccionistas también que traen, hoy tuvimos también algunos proteccionistas que vinieron a traer perros que son semisalvajes, que viven en la periferia, que han tenido contacto con la gente, pero los tiran, abandonan en la periferia y bueno, ellos se encargan de capturarlos y los traen a castrar, así que hemos también, ese tipo de animales hemos estado castrando hoy.